¡Suscríbete al canal! 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 Lo toman una vez más El camarógrafo busca el mejor ángulo Y ahí estamos viendo como Están yendo hacia el mismo espectro Lo tienen, Rubio Santana se está entrometiendo En esto Se está entrometiendo en esta lucha El nuevo Rubio Santana se está entrometiendo Ahora sí, vemos como lo está Con esa persecución Alrededor del cuadrilátero Tremendo caos que estamos viendo en esta arena Mientras tanto como el monje loco Uno sigue golpeando por otro lado también Creo que se ha desatado Un caos de abajo del cuadrilátero Ve, ve, ve como se está preparando Rubio Santana, ahí lo tiene Va directamente hacia él ¿Qué es lo que está pasando? Tremendo raquetazo Que le acaba de dar, llevándolo hasta las mismas gradas Una vez más, segundo raquetazo Sí señor, ¿por qué no? Lo está preparando directamente hasta la pierna Rubio Santana le está dando un poco De su propia medicina Le está dando un poco de su propia medicina Ahí lo está llevando entre las gradas Una vez más sigue estrangulándolo El raquetazo que le da a Rubio Santana Gemelo Diablo Vemos como Gemelo Diablo Pues está desahuciado Cansado después de lo que hemos visto Pues en estos momentos anteriores Y ahora sí El Espectro Junior Vemos ahora sí Como cada otra tumba Junior Está tratando de golpear Contraatacar Nuestro Conor Un poquito Alocado después de lo sucedido Y como El mismo Espectro Junior Lleva ahí A un geloco Junior Con esa patada directamente 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 Ve cómo se está llevando Con ese sillazo Una vez más Segundo sillazo Se está preparando Viene bastante prendido Viene bastante prendido Claro que sí Hemos visto una lucha De mucho caos Recordar pues A ese luchador El Espectro Junior Que se enfrentó en su momento Con el Blue Demon Junior Así perdiendo la máscara Y vemos cómo le levanta la mano De esta segunda victoria De esta noche Así es Ahí estamos viendo Cómo se están llevando La segunda caída La situación se acaba De emparejar Coyote Que le está impartiendo justicia Les acaba de dar Esta segunda caída Y ahora sí Qué es lo que pasará A continuación La verdad está bastante reñido José Daniel Sí está bastante reñida Esta lucha Donde hemos visto Cómo cada otra Espectro Junior Espectro Y todos los que integran Este cartel Así como Gemelo Diablo Monje Loco Junior Monje Loque 2 Y también Espectro Junior Y el mismo Ruiz Santana Y cada otra Espectro Junior Que están presentes En este cartel Así es Así es Y ahora sí Que ayudanos a compartir A dejar su like Porque aquí En Lucha Libre CL11 Traemos lo mejor De lo mejor De Guadalajara Y sus alrededores Ahí estamos teniendo Un poco de tiempo En unos instantes más Vamos a continuar Con esta misma lucha Todavía no han anunciado La tercera caída Pero ahí estamos viendo Cómo se están preparando Al parecer Al parecer Ya estamos viendo Cómo se está dando Se está dando la señal De que es la tercera caída En la tercera caída Tenemos a Pablo Elías Torres Gutiérrez Que nos está viendo En transmisión También está comentando Arturo Salazar Está comentando Me encanta la lucha De Espectro Junior Esperemos verlo pronto En Guadalajara Esperemos ver algo Muy muy pronto Pero ahí estamos viendo Cómo se están Impartiendo las acciones Cómo le acaban de dar Con esos tres lazos Rápidamente Ruedes Santana Iba con tremendo vuelo Pero nada Porque tan solo Se acaba de frenar Y ahí estamos viendo Oye Qué pasa Por parte de Ruedes Santana Qué está pasando Oye Se está alocando Cadáver Tratuma Junior Vemos cómo le están dando Raquetazos Al Monje Loco 1 Lo siguen raqueteando Espectro Junior No se achica Vuelve a raquetear También Vemos cómo llevan ahí A Cadáver Tratuma Junior Y le van a romper La máscara Esto es una falta De respeto Pero de la Ciudad de México El Monje Loco Ahí estamos viendo Cómo le están quitando La máscara Oye Le quitó La máscara Espera Tiene doble máscara O qué sucedió La pelona O qué Solo le quitó La cabanina Que traía en la cabeza Y vemos ahora Sí Cómo han dominado La perfección Pues Muy rudos Muy rudos Este Ruedes Santana Espectro Junior Y Cadáver Tratuma Junior Ahí estamos viendo Claramente Cómo lo está tomando Me ven José Daniels Lo están llevando Hacia las mismas cuerdas Una vez más Se está preparando Con ese lazo dual Lo está preparando Viene rápidamente Cadáver Tratuma Junior Y lo recibe Con esas patadas Oye Oye Hemos visto Cómo Se ha puesto Mucha riña Cadáver Tratuma Junior Está tratando De impresionar Sus oponentes Ahí se va Ahora sí Gemelo Diablo Y Espectro Junior Parece que Aquí hay mucha guerra Entre los gemelos Y los espectros Hemos visto Temporadas pasadas Cómo se han enfrentado Gemelo Diablo Y Espectro Y vemos cómo Lo llevan con ese resorte Entre las cuerdas Tremendos pisotones Que le llueven De Cadáver Tratuma Junior Y Espectro Junior Que están tratando De llevarlo El resorte Entre las cuerdas Vemos cómo lo llevan Con ese lazo Inmediatamente Tremendo lazo Que lo acaba de recibir Muy bien José Daniels Ahí estamos viendo Que el mismo coyote Está pidiendo Que solamente Uno contra uno Solamente Uno y uno Oye invita a todas las personas Salona Ahí estamos viendo Raquetazo Espectro Junior Parece que Espectro Junior Lleva con A aventarlo Veamos cómo lo lleva Con esas patadas voladoras Ahí lo está llevando Rápidamente Con esas patadas Ahí lo tiene Rui Santana Lo lleva hasta la lona Y ahora sí Que lo van a sacar Ve cómo está tomando impulso Cadáver de ultra Oye Tope 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 Impresionante El tope Que se ha aventado Vamos a ver Qué va a pasar Rui Santana Lleva con estilo de pistola Mientras tanto Vamos a ver Qué va a pasar El mismo Espectro Junior Vemos que siguen Contraatacando Dentro de Guayelátero Se han quedado Solamente dos Y esos dos Van a tratar de culminar Definir el destino De esta lucha Se van a tomar Y daca Se lo resiste Toma y daca Aguanta más Espectro Junior Trata de llevarlo ahí Inmediatamente Estilo de pistola Parece que intervienen Los contrincantes Acaban de intervenir Una vez más Ahí estamos viendo Cómo lo acaba de sorprender Con esa patada Ve cómo tan solo Acaba de dar Con ese golpe El mismo Rui Santana Acaba de ingresar Una vez más Gemelo Diablo Cadáver de la tumba Y ahora sí Monje Loco Lo llevan con ese lazo Lo está brillando Hacia el Esquinero Y vamos a ver Qué está pasando Están tratando De ahora sí Llevarlo con movimiento De variante Vamos a ver Cómo lo trata De golpear Espectro Junior Mientras tanto Lo va a llevar Con esas patadas Voladoras Y ahí Acaba de sacar El mismo cuadrilátero Me ven José Áñez Estamos viendo Imágenes más cercanas De esto Rápidamente Estamos viendo Con esa repetición Rápidamente Tremendo tope Tremendo tope Que se ha aventado El mismo cadáver El mismo cuadrilátero Así estamos viendo Como se está llevando Las acciones Arriba 1, 2, dice 3 Y ahí lo tienes Así ha terminado Vemos como Cállate Tuma Junior Se está yendo El doble Requetazos Debajo El cuadrilátero Esto se está poniendo En medio escandaloso Se parece Se está andando Con todo Parece que ahora Está llegando Lo personal Que le rebala Y sí, sí, sí Ahí estamos viendo Claramente Como se están Intrometiendo Al parecer No dejan ver Muy, muy Muy bien Pero ahí estamos Viendo claramente Como se están Llevando Esta lucha Se están llevando Esta lucha Hemos visto Como los monjes Locos Junto con Gemelo Diablo En contra De Ruiz Santana Y Spector Junior Han dado En excelente lucha Vamos inmediatamente A escuchar Algunas palabras De Spector El hijo de Spector Junior Parece que Quiere dar unos comentarios Algunas palabras Sobre lo sucedido Sobre estos oponentes Que se enfrentó Esta noche Vamos a escuchar Inmediatamente Si estamos Que vamos Que estamos listos De todas las frentes De todas las frentes Y de todas las frentes Y de todas las frentes Si nos qued chewed no 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 sí no No hay nada que estar aquí en la noche. Están dejando. No hay nada que estar aquí en la noche. No hay nada que estar aquí. Señor Espector, Señor Espector, a todas las opciones van a dar las que muy buenas noches. Muy buenas noches. Señor Espector, les voy a decir una cosa. Usted, ustedes, será uno de Lispector de Junio, Será una leyenda, como todo el mundo lo dice y lo reconozco. Señor, es una leyenda. Pero, ¿qué crees? Se tiene que formar, señor. Atrás de nosotros hay más de 10 que tienen una oportunidad. Se tiene que formar, señor. Discúltenme, discúltenme. Así me gusta que haya conocido a los chavales. Antes de ustedes, en los comunistas acaban de decir que tu chavales es una leyenda. Primero tengo punto yo que todo. Y por eso, ganar con ti, ¿verdad? Por el campeonato. ¿Por qué no tienen un día en la que al público? Sé que son de Toluca. Y en la reforma de eso, demorca que son de Toluca. ¡Exenso! 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 Creo, 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 como ustedes se vinieron, y los chavales son más eficientes. Gracias por haber venido a ver nuestro trabajo. Estamos agradecidos a todos ustedes. Pero creo que esto que hicieron ustedes es que es formar. ¡Tú eres un puto! ¡No me lo hicieron! 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 la capacidad que tienes y para ti me permito que es un mundial que es lo que recogeré pero ahora quiero y obtener la oportunidad por eso que un mundial me lo guardaste ahora quiero un tuyo y te lo voy a ganar aquí en esta arena encontrando a este público si creo que ustedes nos han enterado tenemos una directoria de muchos años y el señor le chido ese campeonato sabe por qué ahora esta atrito pero ustedes que todos ustedes chINGAN a su mano gente que cuando uno a chingan que es 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 que solamente por ejemplo la predicción del señor no te lo buscas mal porque aquí va a la chada que el hijo es y cuando quieras cuando quieras sin nada en el mundo en el mundo en el mundo y como quieras ¿tienes miedo? ¿tienes miedo? ¿tienes que tienes miedo? ¿tienes miedo? ¿tienes miedo? ¿tienes miedo? ¡Aquí va a ser curado! ¡Aquí va a ser curado! Ahora que venga, yo voy a poner chorizo, te invito a que me haya dejado el jugo. Y si quieren tener lucha, oigan, adíteme, si quieren tener lucha, ustedes quieren el cabrón, pongan aquí un derecha. ¡Aquí va a ser curado! ¡Aquí va a ser curado! Acabamos de escuchar algunas palabras por medio de Spectro Junior, y también por medio del gemelo Diablo, parece que los retos no han terminado, que es Real Bala. Y tenemos que pasar inmediatamente algunos resúmenes que tenemos de la siguiente lucha de esta misma noche, que fueron las primeras de este evento. Así es, mi hermano José Ángel, vamos a pasar rápidamente con este breve resumen. Ahí estamos viendo a Zombie, desde Ocotlán, Jalisco, está llegando aquí a la Arena Guadajara con toda la actitud. Sí, inmediatamente veamos cómo Zombie se iba castigando a su oponente sobre el cuailátero, veamos cómo no trataba de dejarlo en paz, trataba de humillarlo frente a los aficionados de la Arena Guadajara. Lo llevaban con esas pinzas en la lona, veamos cómo inmediatamente lo volvía a llevar hacia la lona, estos luchadores que contraatacaban al 100% en esta lucha. Ahí estamos viendo claramente con las acciones, lo está llevando con ese enganche, ahora sí que Zombie se está preparando, lo acaba de recibir con esas patadas voladas, ese raquetazo que se están llevando, duelo de raquetazos. Veamos cómo se llevaba el duelo de raquetazo, letal no se dejaba, volvía a raquetear Zombie, lo llevaban ahí, esquivaba el golpe, inmediatamente llevaba con esa balanza hacia la lucha, veamos cómo lo llevaba hacia la lona. El contrao de 3, 1, 2 del Coyote y 3 también. Ahí lo estamos viendo, ahí estamos viendo el número 3, cómo se está finalizando con esta lucha. Así finalizaba esta lucha, mientras tanto pasamos a lo siguiente de esta misma noche, donde veamos qué iba a pasar con la siguiente lucha de esta noche, aparecía inmediatamente la misma Morrigan en esta misma lucha. Una luchadora que ha marcado momentos impresionantes aquí en Guadalajara, veamos a Morrigan y Tornado Junior en contra de Lady Face y Desconocido. Y ya ahora sí que Morrigan, que hace bastante, bastante tiempo, no la vemos aquí en la arena Guadalajara. Sí, hace mucho tiempo que no veamos en la arena Guadalajara a la misma Morrigan y al mismo Tornado Junior, está siendo dominado por la misma Morrigan. Vemos cómo lo llevan con movimientos de variante de llave contra llave, Tornado Junior no se deja, la tratan de llevar con ese variante de movimiento y la misma Morrigan trata de presionar una vez más. Ahí estamos viendo claramente cómo Morrigan no se deja, le está impartiendo un poco de golpes, ahora sí rápidamente con ese llave contra llave a ras de lona, se está preparando, Morrigan está buscando la manera, vea cómo se está levantando Tornado Junior, lo está llevando de lado a lado, se prepara en este breve resumen, ahora sí que la tiene y la va a dominar. La está dominando, el mismo Tornado Junior, Morrigan una vez más abre el compás del mismo, castigando la pierna derecha del mismo Tornado Junior, presionaba el candado Morrigan hacia el mismo Tornado Junior y ahí lo llevaba, ahora sí, no se puede usar fuerte los movimientos, ahora sí con esas alas de ángel, castigando Tornado Junior, buscaba la salida de su movimiento, lo llevaba con ese enganche a la lona. Y ve nomás cómo lo está llevando con esos movimientos, le está metiendo presión al mismo brazo, le está preguntando que si se rinde o no se rinde, al parecer Coyote es el que está viendo las acciones, rápidamente cómo se está pasando de lado a lado, vemos cómo Tornado Junior una vez más está contraatacando, buscando la manera de librarse de la misma Morrigan, ahora sí que Morrigan pasa por encima de él, se levanta una vez más, busca las piernas, la derriba, se levantan una vez más. Y ahora sí que estamos viendo cómo Black Terror está aquí en esta lucha. El mismo desconocido enfrentando a Lady Faze, ¿qué vamos a ver sobre esta lucha? Así es como tan solo, estamos viendo cómo está pasando rápidamente, vea cómo la acaba de llevar con ese, con ese lazo, y ahí estamos viendo cómo está pasando de lado a lado. La lleva de lado a lado Morrigan, a Lady Faze se la lleva con ese castigo, vemos en el tratamiento cómo Tornado Junior era llevado ahí hacia la lona, tres menos patadas que la llevan. Directamente en la cara, inmediatamente los raquetazos se hacían abajo del cuadrilátero, tremendo lazo que lo lleva ahí, lo lleva inmediatamente con patadas en cascada que lo lleva directamente en la cara. Y ahí lo estamos viendo rápidamente cómo está pasando, así es como tan solo, vea cómo llega con esas patadas en cascadas. Ahí estamos viendo cómo acaba de sentonarlo, ahora sí que estamos viendo cómo se está llevando con estos golpes. Se están preparando, lo están llevando con dos, y ahí estamos viendo saque de bandera rápidamente, se está preparando una vez más y los lleva con esas pinzas. Inmediatamente volando, oye, tremendo vuelo que acabas de ver, ahora sí que estamos viendo cómo Morrigan les están cambiando la jugada rápidamente, en este breve resumen, lo están llevando, le están partiendo un poco de su propia medicina. Se está preparando, viene rápidamente, al parecer esto va a culminar. Está a punto de culminar inmediatamente, veamos cómo lo lleva con ese enganche de Salona, Tornado Jr. no se deja por encima de la misma Morrigan, busca ese reguilete con quebradora, a la misma, viene el duelo de raquetazos que se están dando. Madre mía, ¿qué está pasando? Ve cómo lo están llevando con ese duelo de raquetazos, rápidamente se van hacia las mismas cuerdas, pasa por encima de él, ese salto de tigre, y ahí estamos viendo cómo se está pasando de lado a lado, lo están sorprendiendo con ese enganche del mismo Black Terror. Black Terror, vemos cómo lo están castigando, Lady Face, lo va a llevar con ese temendo suplezo alemán, se adelona, y ahora sí no se medía las patadas hacia Black Terror. Velo cómo se está pasando de lado a lado, ahí estamos viendo cómo se prepara, viene rápidamente, ¿te acuerdas? Se está preparando, uno, dos, dice, tres, y ahí lo tienes, mi viejo Zanes, así es como tan solo se está culminando con este resumen. Impresionante que vivimos en este resumen de esta lucha, y hemos llegado a la lucha superestelar que todos veníamos a venir a ver en esta lucha, el hijo del Espectro Junior, presente esta noche, en contra del gemelo Diablo Número 1, presente aquí en la arena Guajara, promocional Espectro Manía, lo hace posible. Así es, mi viejo Zanes, ahí estamos viendo cómo la misma arena se acaba de poner de colores con esas luces, dando a entender que estamos llegando a la lucha superestelar de esta misma noche. Muy buen Zanes, a ver si que pónganse cómodos, estamos iniciando, sean todos bienvenidos, compartan por favor la transmisión, avísenle al compadre, a la comadre, al hermano, a quien sea, pero ya estamos en la lucha estelar. Ya estamos en la lucha superestelar, esperando un momento para comenzar sobre esta lucha, pero esperaremos el ingreso de los luchadores superestelar como el hijo del Espectro Junior, y gemelo Diablo 1, que estarán presentes mano a mano, una rivalidad que ya han tenido desde el pasado en arena San Martín, en Ciudad de México, en diferentes lugares, y que más, aquí ya vemos el ingreso de gemelo Diablo Junior, inmediatamente como los aficionados lo reciben, aquí lo reciben con besos y apapachos, ahí vemos como uno de los aficionados está casi besando y apapachos. Sí, lo está recibiendo con todo el aficionado, ahí estamos viendo como se está intrometiendo en esta entrada, no lo están dejando pasar, pero bueno, ahora sí que está llegando con toda la actitud al aficionado. Sí, sí, y comentamos que los aficionados dejen pasar a los luchadores que tienen que dar el mejor show de la lucha libre. Así es, así es, estamos viendo, gracias Edgar Alejandre por estar aquí, ya estamos viendo como están subiendo al cuadrilátero, como se están preparando, porque estos luchadores se tienen que mentalizar, tienen que estar preparados tanto físicamente como mentalmente, porque es una lucha de mano a mano. Sí, 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 estos luchadores tienen que ingresar al cuadrilátero de su entrada hacia el cuadrilátero, mentalmente se preparan y también físicamente se preparan, creo que no tienen que tener ninguna distracción, y así es como ingresan estos luchadores, porque si tienen que preparar para a su oponente, cómo lo va a contraatacar, cómo lo va a enfrentar, creo que ahora sí vamos a ver una excelente lucha. Así es, mi viejo Zanian, estamos llegando con todo, así que una vez más ayúdanos a compartir, a dejar su like, recuerden que aquí en Lucha Libre CL11 encuentran lo mejor de la lucha libre de Guadalajara y sus alrededores, y ahí estamos viendo cómo están ingresando los espectros. Cómo está ingresando el hijo del espectro, el hijo del espectro Junior, y espectro Junior también está ingresando como second en esta lucha, y así es como el hijo del espectro Junior está siendo amagado por el mismo gemelo Diablo 1, inmediatamente, el mismo gemelo Diablo 1 no se deja llevar con este torniquete, trata de rival ahora sí, castigo, espaldos plana, vamos a ver qué va a suceder, no se deja dominar torniquete del mismo gemelo Diablo, hacia el hijo del espectro Junior, vemos cómo el heredero, el mismo heredero del nombre del espectro, está presente hoy, el hijo del espectro Junior. Así es, mi viejo Zanian, hacia el heredero, perdón, ahí estamos viendo cómo se está pasando con esto, hay una disculpa, una disculpa, pero ve cómo se está preparando el público, está bastante dividido. Este luchador, que es el siguiente de este nombre, que va a llevar, pues, a la continuación de la espectromanía, inmediatamente, como el gemelo Diablo 1, sigue ahora sí llevando castigo tras castigo, ahora sí, gemelo Diablo no se deja, ahí lleva la variante de los movimientos, hacia el mismo gemelo Diablo 1, el hijo del espectro Junior, lleva, inmediatamente, gran recuerdo de Tuendo, desde su padre, que recordarles, gran lucha que dio, y así me hace recordar muchos recuerdos. Bastantes, bastantes recuerdos, muy bien, Rosane, el tiempo, la luna recorrida que lleva este hombre, y ahí estamos viendo cómo se está llevando con ese estilo de torniquete, lo está, lo está doblegando al mismo, ahora sí que le está cambiando la jugada, ve cómo se está liberando ese torniquete, rápidamente busca las piernas, lo acaba de derribar, ahora sí que le está metiendo, presiona la misma pierna, le está cambiando la jugada, lo está derribando, ahora sí que lo tiene, rápidamente busca las cuerdas, tomó las cuerdas. Oye, ha tomado las cuerdas, ha tomado las cuerdas, y parece que ahora sí esto es, revelancia por el mismo referee Coyote, creo que estamos viendo un referee, pues que no se encuentra en ningún lado, ahora hemos visto cómo el Coyote ha llegado, a ser imparcial en esta noche, lo lleva con enganchas de la lona, gemelo Diablo 1, lo vuelve a llevar con enganchas de la lona, al hijo del Espectro Jr., el domino muy bien hacia la lona, de estos hombres. Ahí estamos viendo imágenes más claras, me ven José Daniels, se están preparando, ahora sí que están viendo, cada uno de lo que se está midiendo, estamos viendo que vienen preparados mentalmente, físicamente, porque ya hemos visto anteriormente, una rivalidad entre ellos dos. Evidentemente, una rivalidad desde el pasado, trata de brincar por encima de su oponente, ahora sí vemos cómo lo lleva ahí, el pase del gemelo Diablo con ese enganche, inmediatamente no se dejó otra vez con el enganche, el mismo gemelo Diablo, lo vuelve a llevar a ser la lona, y aquí dice Héctor Torres, buenas tardes, salúdenme. Cuarto enganche que le acaba de dar, se viene preparando, ahora sí que ha llegado con esas patadas, se acaba de equivocar este gemelo Diablo, ahora sí que lo está recibiendo con ese raquetazo, pasándolo de lado a lado, ve cómo se acaba de topar contra pared, el hijo del Espectro Junior no se lo esperaba, lo está levantando una vez más, y ahora sí me va a pasar una vez más, hacia las mismas cuerdas. Y lo va a llevar a ser el más cuerdas, lo lleva con esa balanza, esa lona, lo ha hecho volar el hijo del Espectro Junior, hacia el mismo gemelo Diablo 1, y vamos a ver qué va a pasar, la lucha muy emocionante que estamos viendo, lo está tratando de llevar y resorte de las cuerdas, al mismo gemelo, y lo lleva una vez más a la lona, creo que ahora sí se le ha complicado, al hijo del Espectro Junior, 1, 2, 3, 3, así es como tan solo lo acaba de amagar, yo creo que ni siquiera se lo esperaba, me van a usar, ahí estamos viendo cómo gemelo Diablo 1, se está llevando esta primera caída, se está llevando esta primera caída, hemos visto mucha tensión en esta lucha, los aficionados gritando, a revelancia en toda la arena, gemelo Diablo, hijo del Espectro, se van a dar los raquetazos, trata de llevarlo a ir resorte entre las cuerdas, lo trata de llevar una vez más, el hijo del Espectro Junior, lo lleva con ese lanzo, lo acaba de retumbar directamente en el pecho, casi lo deja decapitadamente, sin cabeza al mismo gemelo Diablo, lo trata de levantar, al mismo gemelo Diablo, el hijo del Espectro Junior, ahora sí, la continuación de los Espectros, la espectromanía presente esta misma noche, aquí este dominguito, tremenda quebradora, tremenda, tremenda quebradora, que le acaba de dar, mi hermano José Daniels, pues bueno, nada más y nada menos, ahí estamos viendo como, se están partiendo con estos golpes, con esta lucha, rápidamente, la lucha está continuando, abajo del cuadrilátero, ahí estamos viendo desde la cámara panorámica, como le acaba de dar este raquetazo, hacia el mismo público, se va el hijo del Espectro Junior, segundo raquetazo que le acaba de dar, cuidado, cuidado, ahora sí que se lo acaba de detener, y ahí lo está raqueteando, ahí lo está raqueteando, ahora se sigue raqueteando, se están yendo al duele, los raquetazos, parece que se están yendo, espectros contra gemelos, vemos ahora sí, cada quien, se está yendo con su oponente, oficial, ya no sé quién es quién, pero, pero vemos como ahora sí sigue, arrematando, llevando la persecución aquí, ambos espectros contra gemelo, ahí estamos viendo claramente, como lo está entreteniendo, Coyote, qué es lo que pasa, por parte de Coyote, se va hacia el mismo second, le está diciendo que se frene, que se detenga, pero ahora sí que, la verdad no entiendo por parte de Coyote, qué es lo que pasa, y recordar a los aficionados, que nos están viendo en esta transmisión, que podemos leer todos los comentarios, ayúdanos a comentar, desde qué lugar de la República Mexicana, usted nos está viendo, comente aquí, en esta transmisión, si es como tan solo rápidamente, vamos a pasar hacia los comentarios, mi hermano José Daniels, si pasamos a los comentarios, Emanuel García está comentando, te amo Espectro Junior, cuando viene hasta la Ciudad de México, ah caray, ahora sí que, los aficionados están con todo, eh, y creo que sí, y aquí está comentando también, Ana, Ana Macías está comentando, los gemelos diablos de aquí, son los mismos del consejo, no, claro que no, son diferentes, son diferentes, sí, hay que dejar muy en claro eso, esos son los originales, vemos como el hijo de Espectro Junior, sigue pisoteando, sigue pisoteando, al gemelo diablo 1, la estrangulación, el contrario 3, 1, 2, se resiste, se acaba de resistir, ahora sí que estamos viendo, que lo está tomando una vez más, estamos viendo como, lo está dominando, llevándolo de lado a lado, de esquina a esquina, por los pasillos de la arena, por todas partes, le está dando una tremenda paliza, mi viejo Zanias, ahí lo estamos viendo, como lo está golpeando, directamente, raquetazo, golpe en el abdomen, se está preparando, para poder llevarlo, de lado a lado, ahí estamos viendo, como lo recibe con ese lazo, tremendo lazo, que le acaba de dar, se está preparando, al parecer, está viendo, está buscando la manera, como castigar a su oponente, oye, aquí está comentando, Daniel, Daniel está comentando, Daniel Macías, está comentando, dice, este hijo de Spectro Junior, es mejor, que el anterior, oh caray, ahora sí que, bueno, hay opiniones, hay opiniones, hay opiniones, hay opiniones, y se respetan, claramente, y se respetan, es bueno también este muchacho, así como lo dijo Daniel Macías, es bueno este hijo de Spectro Junior, que estamos viendo aquí, en la arena Guajara, veamos inmediatamente, como lo lleva, con ese tremendo lance, y ahí lo estábamos viendo, claramente, Josanias, el público se está prendiendo, ahí le está llevando, con el torniquete, rápidamente lo levanta, niño acuna, sí señor, ve como lo está preparando, y lo está preparando, creo que se está rindiendo, se está rindiendo, gemelo diablo, el hijo de Spectro Junior, ha ganado, esta segunda caída, y ahí estamos viendo, como un coyote, le está levantando, los puños al cielo, las manos al mismo cielo, el símbolo de victoria, esta segunda caída, en esta segunda caída, se la está llevando, se la está llevando, mis respetos, para el hijo de Spectro Junior, Spectro Junior, y hoy Rey Spectro, creo que ahora sí, leemos todos los comentarios, hay comentarios, a través de YouTube, estamos en cinco plataformas, transmitiendo totalmente en vivo, leemos los comentarios, de diferentes páginas, y de diferentes plataformas, así es, así es, ahora sí que vamos a pasar, hacia los comentarios de Facebook, pasamos a los comentarios de Facebook, Héctor Torres dice, buenas tardes, saludos, y creo que aquí, se está yendo el escándalo, el hijo de Spectro Junior, lanza por las sillas, al gemelo diablo uno, ahí lo estamos viendo, como lo acaba de llevar, hasta las mismas sillas, los aficionados, teniendo un poco de cuidado, no va a ser la de malas, y ahí estamos viendo, como el mismo Coyote, le está pidiendo, que aquí no se puede hacer eso, no se puede meter, contra la misma máscara, ve nomás, como se la está rasgando, le está rompiendo la máscara, esto es imperdonable, esto tiene que llevarse arriba, el poder retro, se está metiendo con la máscara, se está metiendo, con algo muy preciado, vemos como el hijo de Spectro Junior, acaba de ingresar, al gemelo diablo uno, uno de los excelentes luchadores, y ahora sí, lo lleva con raquetazo duramente, también ahí lo, el Spectro Junior, ha ingresado, parece que era un mano a mano, y ahora no lo puedo creer, hay dos espectros, dentro del cuadrilátero, esto no puede ser, muy bien José Daniels, esto es imperdonable, ahora sí que el Second, se está metiendo, en esta misma lucha, no lo puedo creer, ahí estamos viendo, como lo está llevando, al centro del cuadrilátero, que es lo que trama, el mismo, el hijo del Spectro Junior, ahí lo tiene, número uno, número dos, y nada, nada, parece que en momentos anteriores, por poquito, casi se terminaba, esta lucha, apunta a culminar, vemos como el hijo de Spectro Junior, le va a tratar de abrir la frente, le va a tratar de abrir la cabeza, está rompiendo de la máscara, ahora sí, si se encontraba poquita rota, creo que ahora sí, va a encontrar el hilo, para romperle, y ahí estamos viendo, como el camarógrafo, está buscando el mejor ángulo, ahí lo tenemos, claramente, se está preparando, con todo, mi buen José Áñez, ahí estamos viendo, como Coyote, está viendo, esta lucha, que le está impartiendo justicia, lo está llevando, con ese raquetazo, ahí estamos viendo, como lo acaba de doblegar, parece al mismo Second, ha ido hacia el mismo Second, también ha rematado, pues con ambos gemelos Diablos, este hijo de Spectro Junior, está enloquecido, parece que este hombre, ha llegado con todo, para con su mismo rival, enfrentarlo, y vamos a ver, como lo estrella ahí, en frente de los aficionados, con esas sillas, y vemos, como le va a estrellar, ese sillazo en la cabeza, directamente en la cabeza, tremendo golpe, que le acaba de dar, muy bien José Áñez, ahí estamos viendo, como el hijo del Spectro Junior, está dominando, lo tiene, abajo del cuadrilátero, lo está llevando, hasta las sillas, ante el público, ahora sí, que le está subiendo, al cuadrilátero, por qué no, y vamos a continuar con esto, vamos a continuar, estamos en la última caída, de esta lucha, a todos los aficionados, que nos ven en transmisión, gracias por acompañarnos, alrededor de la América Latina, aquí está comentando, Sofía Vergara, está comentando, Sofía Vergara, dice, saludos desde Guatemala, un saludo, un fuerte abrazo, Sofía, donde te encuentras, desde Guatemala, un saludo, desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco, vamos a ver, vamos a ver cómo, vamos a ver cómo lo lleva, con ese tremendo reguilete, quebrador al gemelo Diablo, ahora sí, al hijo de Spectro Junior, domino total, el gemelo Diablo, no se deja, cazando a su oponente, vemos inmediatamente, cómo se va el duro requetazo, no se deja, al hijo de Spectro Junior, ahí lo tiene, ahora sí, y lo preparado, lo tiene preparado, y le dice, solamente hay uno, y vamos a ver, qué va a suceder, se equivoca, tremenda equivocación, que se acaba de dar, ahora sí, que acaba de patear, al Spectro Junior, rápidamente, lo lleva a tope, que se acaba de dar, se acaba de topar, oye, qué pasó, qué sucedió aquí, oye, oye, le acaba de dar, pero no, yo no vi nada, oye, Eberlín Zavala, está comentando, saludos desde Tijuana, saludos, un fuerte abrazo, rápidamente, qué es lo que está sucediendo, no lo puedo creer, José Áñez, ahora sí, que el Coyote, está buscando, a quién darle la victoria, el público dividido, se acaba de prender, sí, no, no, sí, qué es lo que está sucediendo aquí, esto, esto, no lo puedo creer, como estos hombres, acaban de dar un, foul falso, acaban de dar un, foul falso, ahora sí, creo que son más falsos, que los partidos, vamos a ver inmediatamente, que los partidos de fútbol, o los partidos de no sé qué, los partidos que tú quieras decir, que vamos a ver inmediatamente, quién va a ser el ganador, y pues al parecer, el Coyote, está declarando, un empate, al parecer, está declarando un empate, no lo puedo creer, ahora sí, que esto, esto no, no lo tenía contemplado, la verdad, esto, me quedo sin palabras, José Daniels, oye, excelente lucha, que acabamos de ver, esta noche, en la Guajara, tremendo choque de mundos, que vimos, tremendas variantes, y creo que esto, no va a quedar aquí, creo que hemos visto demasiado, creo que vamos a ver, si esto era una revancha, o no era una revancha, dentro de estos luchadores, creo que aquí, acaban de declarar, un empate, entre gemelo, Diablo 1, y el hijo del Espectro Jr., esperemos, que acercan el micrófono, parece que están pidiendo micrófono, en un momento más, esperaremos, si hay algunas palabras, de estos oponentes, que quedan, en desacuerdo, totalmente, de esta lucha, yo la verdad, pido, una caída más, una, una caída más, por qué no, yo tres caídas, quiero ver una vez más, esta lucha, no, la verdad, que no puedo creer, que quede en un empate, esto no puede ser, yo quiero ver el desempate, también, vamos a ver, que va a pasar, ahorita mismo, que se lleva un desempate, si, una caída más, una caída más, el público, está exigiendo, se escucha, en toda la arena, retumbando, vamos a escuchar, una caída más, y, no, y, sí, y, y, con su Muy Také, la Episode 5, y el Standards some, y, sí, y, 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 ¡Una caída más! 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 revuelo en esta arena guadalajara y vamos a ver cómo sigue el hijo espectro y uno golpeando este hombre es muy aferrado el hijo espectro júnior creo que el público de la guadalajara quiere una revancha siguen gritando todavía ahora sí mejor daniel se está haciendo como estos hombres están totalmente desacuerdos están muy disgustados con el empate que se acaba de dar claramente están pidiendo una caída más es lo que va a suceder ahora sí que hasta cuándo hasta dónde vamos a parar no era la canción sigo es de la canción a dónde vamos a parar creo que ahora sí hemos visto cómo se ha andado con todo el hijo espectro júnior decide mejor irse de la arena y gemelo diablo parece que se ha quedado vamos a escuchar palabras mi hijo de hijo del arquitecto hijo de tu pinche madre salta a la vela salta a la vela salta a la vela y una vez les digo a toda esta gente que te estoy buscando máscara con la máscara del futuro aquí 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 este seite que va a pasar me voy a jugar la máscara del partido y el niño se me el problema de este partido ¡hierro! 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 ¡No se excluye! ¡Abre! ¡Esa perra! ¿Tiene máscara contra máscara aquí? ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Esta seguida máscara! ¿Les parece bien la fecha para que sale? ¡La mujer es la máscara! ¡Al hijo de la fecha de Dios! ¡Sí! Dejan esos aplausos a saludar. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! 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 ¡Todos diferentes me gustan sobre la zona! ¡Bien! ¡Bienvenido a todos! ¡Nos agradecemos! ¡Bienvenido a todos! ¡Gracias! Acabamos de ver una excelente función por promoción de espectromanía. Gracias por acompañarnos en esta televisión A través de Lucha Libre CL11 Recuerde que estuvimos en diferentes plataformas Conectados TV La lucha la hacemos todos Y también por medio de Lucha Libre CL11 Y de 11 en número y en letra también Estamos en plataforma en Youtube Y si quieren ver más videos De las luchas pasadas Recuerden suscribirse a nuestro canal De Youtube Lucha Libre CL11 Para ver todo lo semanal sucedido A la lucha libre en Guadalajara Así es muy bien José Daniel, muchísimas gracias por tus palabras Y así es como tan solo hemos llegado Al final de esta transmisión Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí Cuídense mucho, nos vemos, hasta la próxima